Hoy vamos a hacer juntas un cuarto secreto. Los voy a poner en un poco de contexto. Esta era la casa donde vivíamos antes, pero hace muy, muy poquito nos mudamos y mañana nos toca entregar las llaves de esta casa porque teníamos por unos días más la casa. Entonces dijimos, vamos una última vez a despedirnos de esta casa en la que hicimos tantas cosas tan lindas, que hicimos tantos de tope lindos, y dijimos, vamos a comer acá y pasar un rato acá antes de irnos. Pero los chicos se tuvieron que irse. Fueron un rato a pasar con los perros de Meli. Entonces nosotras dijimos, ¿y si decoramos esto y lo convertimos en un cuarto secreto para que sea nuestro lugarcito y nos escondemos un rato de ver, chicos? Me gusta la idea. Así que chicos, eso es lo que vamos a hacer hoy. Déjense la cabra. Meli, ¿qué estás haciendo? Estoy trayendo la cama. ¿Ah, sí? Este va a ser nuestro rinconcito de dormir. Pero, ¿no es mejor ponerlo como contra allá? Porque si no, ese lugar queda como sin usarse, ¿no? Sí, es verdad. Vamos a ponerlo contra allá. Y este va a ser nuestro rinconcito para acostarnos a dormir cuando tengamos sueño. Bueno, pará. Una cosa. Traje algo. Traje una sábana para poner encima. No jodas. Que además es de estas que a vos te gustan. ¡El zona de invierno! ¡Sí! Esto va a ser una cama de verdad. Para poner ahí. Y podemos poner almohadones también de los almohadones del sillón. Traelos. Ponerlos ahí. Los voy a buscar. No sé si llevarme estos almohadones o si llevarme estos rositas. ¡Meli! Sí. ¡Rosa o celeste! ¡Celeste! Más azul que celeste, pero no importa. Vamos a llevar estos que son azules. Uy, me lo dio la cara. Que Meli lo eligió. También quiero poner algo de decoración. Y hasta me traje la notebook por si queremos ver alguna película, alguna serie o algo. ¿Qué? Meli está haciendo la cama mientras tanto. Estoy haciendo la cama, chicos. Listo. La cama ya está armada. Melina, no serás una genia armando la cama, ¿no? A ver, en mi casa durmo mejor, vale aclarar, ¿eh? Pero bueno, a ver, es que es demasiado grande esto para la cama y no entraba. Entonces hay que aplanar terreno. Le está dando, no sé, como si fuera una milanesa. Miren lo que tengo. ¿Qué haces con eso? ¿No querés comer? Ay, sí. Tenemos papitas. Dale, ponelo. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde? Porque podemos ponerla en este rincón o en el otro. En ese medio como que nos bloquea la entrada. Sí. O acá. No, ese espacio me parece mejor aprovechado. Tengo la notebook. Tengo algunas decoraciones que quedaron acá. A ver. Y tengo un unicornio gigante. ¿Te trajiste el unicornio? Es una larga historia de cómo el unicornio llegó acá. Pero tengo un unicornio gigante que lo vamos a usar de decoración. Me gusta, vamos a traerlo. Vamos. Ahí va feliz Melina con el unicornio. Mírenla. Uy, Melina, cuidado. Lo golpeaste. Pobre unicornio. ¡No estramos los dos! ¿No le puso Rogelio? Ahora se llama Rogelio, ¿no? Al menos por el día. Para. Vamos a ponerlo bien. Ahí está. Ponle. Se le está dando contra la pared. Rogelio dice, no doy más con mi vida. Ayúdenme. Ayúdame, loco. Evelyn está acomodando a Rogelio. Sí, ahí está. Para que se vea mejor. Che, pero eso era para que nosotras nos acostemos, ¿no? El unicornio, ¿eh? Disculpame, ¿te vas a quejar del pobre unicornio que nada te hizo? Bueno, si me puedo acostar arriba de él, tatuí. Lo podés abrazar. Ay, me gusta. Me abrazaron. Ahora que lo pienso. Que es una cama, ¿no? Porque somos dos. Y bueno, vos no dormís. Bueno, igual dormir como dormir, no sé si llegamos a dormir acá, ¿eh? Es que a mí me está dando suerte. ¿Cómo te vas a quedar a dormir acá? En cualquier momento. No podían faltar cosas de puchín que nos dejamos acá. ¿Y eso? ¿Qué son luces? Esto es una guirnalda de luces. No jodas. Mirá, yo tengo la costumbre que cada vez que hago un cuarto secreto, la cuelgo la guirnalda en este lugar. Ok. Que este lugar es para colgar fechas. Pero yo colgo luces, ¿ok? Me parece bien. Súper cute. Ahí. ¿Lo prendo? Sí, prendelas. A ver. Chon, 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 chon. Esa porquería iluminia. Es la primera vez que las uso. Son una porquería. Bueno, están lindas. No te metas con mi cosita de puchín. Queda tierna. No te metas con mi cosita de puchín. Estaría más linda si no estuvieran colgadas de una fecha. ¿Te vas a quejar de nuestro cuarto secreto? No, no, no. Te juro que no. No, no, no. No me quejó. No me eches. Evelyn se fue. No sé qué está haciendo, qué está buscando. Pero yo me voy a quedar en el cuarto secreto. Ahora este cuarto secreto es mío. Ahí está bajando. Ahí traje. No, contraseña. ¿Qué contraseña? La contraseña para entrar a mi cuarto secreto. ¿Tú un cuarto secreto? Sí, me lo apropié. Ah, ¿sí? Entonces te quedás sin espejo. No, dame el espejo tú para abrir. Ah, ¿ves? Me fui a buscar un espejo. ¿Qué haces con eso? Mirá, está Pusheen comiendo pizza justo enfrente del espejo. No puede ser. Y lo que tengo un último toque de decoración que quiero dar. ¿Qué? A ver. Vos espera acá, ¿eh? Ya ven. Bueno. ¿Qué haces con eso? ¿No te gusta mi decoración? Sí, a ver, está bonita. No hay más cosas en la casa. Sí, sí, sí. Literal. No hay más decoración, ¿entendés? O sea, estoy decorando con las obras y con las cosas que venían con la casa. Entonces, mirá, ¿ves? Ok, me gusta, me parece bien. Me da un ambiente. Más hogareña, ¿no? Claro, y como vos estás sentada ahí, a mí me toca sentarme en el... ¡En el suelo! ¿Me haces un lugarcito? No. No, mentira, sí, sí, sí. Estaba ilusionada encima, tipo un... Sí, me haces un lugarcito de repente. No. Pero, ¿sabés de qué puede haber llegado la hora ahora? ¿Qué? ¿Vos sabés? ¡Ah, de las papitas! ¡Sí! Estoy acá en el cuarto secreto, sigo sentada en el suelo, como se puede ver. Ahí viene Mel... ¡Ay, Melina! Paren, paren, paren. Melina, ¿qué haces? ¿Qué haces? Pero no trajiste dónde poner las papitas. No. Dame, dame. ¡No me la papá! No, pero no me la... ¡Ay! ¡Chico, no van eso en su casa! ¡No me eches de palza! Se puso roja y está roja como un tomate. Estoy expulsada del cuarto secreto. No, no lo estás, no lo estás, no lo estás. Bueno, ¿dónde están mis papas? Oficialmente voy a cerrar nuestro cuarto secreto. Por ahora al menos. Estamos en nuestro cuarto. ¿Quién lo podría imaginar? Nadie. Ahí está. Abro, ¿cuál querés? Papitas o papitas al horno. Papitas al horno, papitas al horno. El ruido que hacen acá adentro. Sí, literal. El eco, 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 raro que hay acá. ¡Oh, hola! Lo bueno es que se te viene el espejo, ¿no? Hola. Está buenísima. Está muy buena. ¿Tenemos algo para tomar? ¡Y la computadora! Ahora la voy a buscar, pero te pregunto seria. ¿Tenemos algo para tomar? Agüita. No pega mucho más. ¿Y no? Chicos, Meli se fue. No sé qué fue a hacer. Pero me bajanco. Estoy comiendo papitas. El cuarto secreto está quedando lindo. Quiero ver. Y se me ocurre de darle algo más. La verdad, no lo sé. Ahí está escuchando que viene Meli. ¡Y ven, y ven! ¡Ahí vienen los chicos! ¡Ahí vienen los chicos! ¡Ven! ¿Vienen? Cuando los chicos vengan, vamos a ver qué tanto tardan o no. En encontrarnos. ¿Nos encontrarán? Esa es la cuestión. Yo creo que en algún momento van a tener que encontrarnos. Tipo, o sea, se les van a agotar los lugares. ¡Oh, no! Pero queremos ver qué tanto tardan o no. Lo que pasa es que yo le dije a Dani igual que me mandara mensaje cuando estaba por venir. Fui inteligente. Pero la idea que lo haga. A mí yo me estaba agarrando sueño. Nada de ver la computadora ni nada. Ya Meli está... Meli está tipo... Y se fue a abrazar. ¿Cómo le pusiste? Rogelio. Creo que Dani le puse otro nombre, pero está bien. A mí por eso llamó Rogelio. Bueno, hermana, me toca partir. Mientras te dejo con las raciones de comida, voy a ver si hay algo más para decorar nuestro lugar. Mirá que cuando vuelva yo no hay comida, ¿eh? No, sí, guardame algo. ¡No! Bueno, te dejo, ¿te cierro la puerta? Sí, guardame la puerta. Ok, te cierro la puerta. Me voy arriba a buscar alguna cosa para decorar. A ver, quiero hacer lo siguiente, ¿sí? Quiero ver... Porque Meli se asusta muy, muy, muy fácil. Entonces, quiero ir muy despacito, abrir la puerta y gritar... No sé si lo voy a lograr, pero lo voy a intentar. No sé si lo voy a lograr, pero lo voy a intentar. Ah, nos asustó. ¿Qué? ¿Qué pasó? Quería asustarte. Menos mal, porque si no, me iba a tirar todo el agua, ¿eh? Por una vez que quiero que te asustes conmigo, no te asustás. Porque vos también estás mal asustando, ¿eh? Sí, ¿no? ¿Encontraste algo? No, realmente eso le iba a asustar. Qué mal que sos, ¿eh? Gente, yo lo intenté. La verdad, fue un fracaso. Pero bueno, qué sé yo. Mírenla, mírenla cómo baila. El baile de... No me asusté. Alto baile, Melina. ¡Está muy mal asustando! Ah, qué chistosa. Bueno, chicos, sigo comiendo papas. O sea, están buenísimas. Y espero que me voy a pasar el resto del video comiendo papas. Me viene Evelyn. Evelyn. Me parece mal plan, ¿eh? ¿Qué? Porque hace todo el resto del video comiendo papas. Eh, a mí tampoco me parece mal plan, ¿eh? ¡Ganiela! ¡Nosbuk! ¡Oh! Voy a cerrar la puerta. Dale. Cierra la puerta del recinto. Y ahora nos quedamos encerradas. ¿Te imaginas que nos quedábamos encerradas de verdad? Y acá tengo... ¡La compu! ¿Qué vamos a ver? ¿Qué querés ver? No sé. No tenemos tampoco mucho tiempo, ¿no? Algo que sea cortito. No, esas miniseries. No tiene batería la computadora, Evelyn. ¿No la cargaste antes de venir? Estaba acá desde hace semanas. Ah, qué lindo, ¿eh? Y querida Genia, ¿dónde la vas a enchufar? Que acá no hay enchufes, Evelyn. Bueno, ¿viste la idea de la... ¿De la serie? Ahora tenemos una linda computadora que puede servir de decoración en nuestra mesita. Sirve de pizapapeles porque más no puede ser. Este, más que el cuarto Melina de Nelly y Lina, es el cuarto Pusheen. Mira las luces. Literal, tenemos las luces, tenemos el Pusheen comiendo pizza. Tenemos el guarda computadora de Pusheen. Es más cuarto de secreto de Pusheen que no sabes qué hacer. Literal que sí. Pero bueno, fracasé en esto así que lo guardo. Mega F. ¿Y ahora cómo pasamos el rato acá? Piedra, papel o tijera. ¿Sabés qué está? Piedra, papel o tijera. ¿Estás pensando lo mismo? Espera, va. Piedra, papel o tijera. Toma. Decidimos que vamos a usar el hecho de que tenemos una mesita para poner la cámara ahí. ¿Y estás lista? Lista. Vamos a hacer el mejor de tres. Ella ya me ganó una. Piedra, papel o tijera. ¡No! Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. ¡No! ¿A quién le decías que era malísimo? Uy, es verdad. ¡El último, el último, la revancha, la revancha! Ok. Piedra, papel o tijera. No juego más con vos, ¿eh? No es mi culpa que seas tan mala. ¡Ah, sí! Me voy del cuarto secreto. ¿Te vas? Mejor me quedo, si no, no tengo papas. Ah, es verdad. Las papas son propiedad del cuarto secreto. Así que si Melina se va, se queda sin papitas. Así que creo que lo que más le importa de esta noche a Melina son las papitas. Definitivamente. Me acaba de llegar un mensaje de Dani diciendo que están a cinco minutos. ¿Qué? Así que Meli, ¿qué hacemos? O sea, tenemos dos opciones. Intentar escondernos para que no nos encuentren o simplemente quedarnos acá y ver qué tanto tardan en encontrar. Pero ya estamos escondidas. Estamos en un cuarto que es secreto. No puedo contra tu lógica, la verdad. Así que sí. Estamos en nuestro cuarto secreto. Nos quedamos acá en nuestro cuarto secreto. En nuestro cuarto secreto. Bien escondidas hasta que vengan y veremos qué pasa una vez que lleguen. Igualmente, aclaro una cosa. Si los chicos no se encuentran, no tienen acceso a nuestro cuarto secreto. Ah, ¿no? Uh, no es el cuarto del team. El cuarto secreto Melina. Para prohibidos los chicos. Claro, o sea, nos tenemos que esconder del team acá. Claro, es para nosotras. Prohibido, Dani. Prohibido, Pedro. Tengo que abrirles la puerta acá. Me dijeron que deje esta puerta destrabada porque van a entrar por acá. Y nos viene perfecto porque eso significa que no van a venir directo por la puerta que está al lado de nuestro cuarto secreto. Pero tenemos que escondernos. Tenemos que ir ya porque estamos a venir. ¡A correr! El cuarto secreto. Todos a sus posiciones. A ver si él pueda. ¿A cómo de llegar? ¿Qué están haciendo? ¿Los escucho? ¿Los escucho hablar de fondo? Pregunta al tiempo. ¿Olé? ¿Qué estaría bueno juntarlos? No soy buena en eso. Si abren la puerta. Bien, guardamos. ¿Qué edita vos? ¿Qué edita vos? Vale. ¿Están cerca? Están buscando. ¿Qué edita vos? ¡Mani! No puse esta arriba, dijeron. Dijeron que sí. No puse esta arriba. ¡Ah! Hola. Hola. No están permitido el acceso de ustedes a nuestro cuarto secreto. Así que cerrame la puerta, por favor. No, 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 no. ¿No estás permitido el acceso? Está bien, pero me das papas. ¿Tiene papas? Sí, hay papitas. Toma las papas. Les diste nuestras papas Es verdad, las bebés papas Les di igual nuestro cuarto secreto Y nos robaron las papas Solo quiero decir una cosa Estas cosas pasan cuando nos aburrimos Pero bueno Como no les permitimos el acceso Se pusieron a comerse nuestras papas En la puerta de nuestro cuarto secreto Me das una Dani, por favor Como que no No tendrías que comérselo, Dani Vení acá y dame una papa Dame la papa No estamos riendo Me fui a morir de verdad Está muy buena de verdad Por favor Adiós, nos vemos Así que bueno chicos Hasta acá vamos a llegar por hoy Espero que les haya gustado nuestro cuarto secreto Dejen like Que se doy la última papa No hay más porque se las comieron todas ellos No era la que se cayó al piso Dejen like Por el cuarto secreto Por nuestro super espejo Suscríbanse también tanto a mi canal Como los de los chicos del team Que se los dejo en la descripción ¿Qué están esperando? ¿Qué se ríen estos dos? ¿Qué hacen? ¿Qué les hacen? ¿Qué les pasa? ¿Qué hacen? Que están bailando No entiendo nada No vamos a nuestro cuarto secreto mejor Sí Mejor vamos Pero chicos Le digo que se la amo Hasta la próxima ¡Chau! 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 ¡Chau!